hola hola cómo están en el día de hoy vamos a ver el tema de http en los workflows que les muestro como ven aquí tengo uno de prueba hecho ya que ahora se los voy a explicar desde el principio fin y vamos a hacer una nueva en este caso siempre por ejemplo vamos a utilizar esta api que es una api que está pública para hacer todos los test aquí van viendo los tipos de peticiones que son gets post post en este caso vamos a ver solamente una get y si nos da el tiempo hacemos una post por ejemplo aquí les da la api que aquí esto si le han querido un enlace nuevo les da para la url y todos los datos que trae siempre es bueno antes de utilizar una api en un workflow saber cómo funciona la api qué datos envía que datos recibe y eso lo pueden ver en postman te imagino que conozcan postman o sea para poder hacer esto tienen que conocer un poco de programación y cómo manejan las apis para poder hacer una petición http en un workflow en ok bot en este caso aquí voy como puse la url es page 2 como parámetro que sea get y ya simplemente le dan sense y les devuelve todos los datos y así ya saben cómo mapear en este caso pueden también mapear los errores por ejemplo aquí me da la page 1 y creo que si le pongo user no va a funcionar bueno si me pago la page 1 igual pero bueno siempre es bueno que conozcan esta parte que es muy importante saber los datos que devuelve bueno una vez ya sabemos los datos ahora vamos a ok bot esta es la aplicamos utilizar aquí lo hice por etiqueta una simple etiqueta que le puse y en este caso estaba tomando un post pero en este caso vamos a hacer el get que le estaba comentando por ejemplo ponemos que es aquí sería api user y vamos a forman y copiamos la url de postman no que la copien para que sea más exacto o sea que menos límite de error y ponemos ahí en el body en este caso yo tenía puesto esto porque estaba haciendo un post anteriormente pero lo quitamos porque aquí como ven en la api para hacer un get no te exigen ningún body solamente es get y listo te va a traer los datos vamos aquí esto que haría sido aquí siempre es bueno ponerle a version.edition igual pueden ver los datos que necesitan esto es lo básico lo que más se utiliza pero bueno ahí lo pueden ver en el header tienen que darle también esto si o si este header tiene que estar ahora en el mapping mapping se llama va a ser los datos que me trae la api o sea son estos datos que vienen como respuesta es lo que viene en el mapping o sea es lo que se pone en el mapping en este caso vamos a hacer de esta manera por ejemplo a ver vamos a tocaros aquí sería estos datos los pueden traer pero no que sean necesarios en este caso vamos a traer esto de aquí un avatar completo o sea y de mail final y last name es lo que vamos a ver vamos a ver y aquí sería punto data y que esté justamente como está la api abrimos corchetes le ponemos aquí un 0 punto id vamos a identificar data corchetes 0 punto id bien y aquí le pones tienes que identificar estos datos como variabulas que va a utilizar le pones id api por ejemplo ahora en el otro sería igual vamos a ver el nombre sería data corchetes le pones el 0 punto y si no están seguros vienen y copian en este caso vamos a llevarnos el mail el email el email copiar punto email y aquí le ponen mail under el core api bien vamos a llevar el otro dato que sería firme firme y lo copiamos vamos aquí y aquí hacemos lo mismo sería data cerramos lo mismo cochetes cerramos 0 punto firme y aquí le pones name api o sea ponle firme para estar más caro firme api y el otro sería last name que es del apellido copiamos y vamos a este de aquí hacemos lo mismo ponemos esto punto siempre es obligado a ponerse punto para acceder a esa variable y aquí esto ya acabemos si ponemos el 0 es como para empezar desde el 0 la búsqueda por así decirlo dentro del del de la data en específico sería punto y pegamos el last name y aquí le ponemos last name no puede ser punto inicio underscore last name vamos a pegar esto last name y underscore api y ahí quedaría bien ya esto va a raerme los datos como se los estoy pidiendo aquí le pusimos que es un get la url los datos que vamos a traer siempre es importante o sea esto es opcional pero yo les recomiendo siempre que lo guarden para saber qué estatus devuelve la api en este caso le puse test pero yo les recomiendo que le pongan status y este va a ser si es estatus 200 estatus 400 estatus 404 503 a todos los números de estatus que devuelve la api como ven aquí ya lo tengo puesto un comentario este es el estado de la api en este caso lo pueden poner así estatus va a ser igual a estatus y ahí va a quedar ahora aquí en mensaje vamos a utilizar esos datos este es toda la info el nombre es vamos a quitar esto a ver bajimos el id no creo que sí debe estar claro el id id api id aquí quitamos esto sería id api id api el otro sería id api api apellido dos puntos id las ni api y emai dos puntos y ponemos los variados my lapis bien a la info vamos ahora aquí le damos 6 siempre revisemos los datos que están bien o sea revisemos no importa que lo hagan que realicen varias veces jason.oddy headers y aquí vamos a status en el mapping si está bien y debería funcionar así vamos a probar ahora vamos a publicar ahí está publicado con la etiqueta une bien vamos ahora a messenger o sea le digo messenger porque yo lo estoy probando por messenger en este caso pero le funcionaría en cualquier canal o sea en eso no va a tener problema abrimos scan code y abrimos aquí bien aquí tenemos este va a ser mi bot que voy a probar vamos aquí vamos a las chats y vamos a buscar mi nombre donde esté yo que he probado aquí tenemos varias pruebas de otros bots que estábamos haciendo vamos a buscar por abiertas a ver donde estoy yo no estoy aquí no tengo que estar tan lejos tengo que estar por aquí y aquí estoy bien aquí como ven tengo cerrado el chat pero le escribo desde aquí y ahí se me va a abrir nuevamente y aquí me salió y ya se me abrió y me está respondiendo un bot ahí que estamos probando pero en este caso lo voy a cancelar para que no nos choque bien ahora vamos aquí vamos a ponerle aquí une es la etiqueta que nos puesto vamos a quitar estas etiquetas que son de prueba que estaba haciendo y le ponemos une y ahí se va a activar el word se activó status 200 y ahí están todos los datos como ven vamos a chequear y de 7 michael lauson es el nombre que tiene vamos aquí es michael y lauson y email es lausreges.in y sería lo mismo reges.in como ven solamente raje los datos de esta persona pero pueden traer los datos de todos o pueden hacer un post donde solamente busco un id y me devuelva los datos de esto de esa persona en este caso bien como ven es bien sencillo y ahí ven que estamos viendo los datos bien en este caso hicimos una petición bastante sencilla pero en este caso siempre pueden por ejemplo hay APIs que te devuelven status 200 pero el id no está o la persona que está buscando no está en este caso estamos solamente trayendo datos o sea no estamos buscando exactamente pero en caso de que lo necesites siempre pueden mapear bien la API y los estados que te da o sea si te da status 200 pero que el usuario no está y te devuelve casi siempre un error que te dice usuario no encontrado con un mensaje este usuario no está registrado en el sistema o sea ese error así o sea no es un error pero tienes que mapearlo y aquí hacer una comparación para que sepas por ejemplo esto es un ejemplo pequeño y sencillo que lo vamos a poner aquí para que vean como sería por ejemplo aquí va la petición si yo vengo aquí y le pongo branch yo le digo compara variable busco status es igual tú 200 si el estatus igual a 200 sigue este flujo normal pero ojo mira dónde está el estatus está mal esto tengo que arrastrarlo para acá que está el estatus antes para saber simplemente o sea esto es un comentario ya el estatus está aquí pero para que sepan que va a ser en este caso ahora que yo le digo 200 si es 200 sigue la rama 1 en caso de que el estatus no sea 200 va a pasar palerse pero si le digo es 200 y le pongo aquí una variable otra variable que sea mensaje o algo así que es igual al mensaje que me devuelve la API y así puedo identificar si lo que estoy buscando está o no está por ejemplo vamos a hacer ahora un post para que vean hacemos un post por ejemplo ahora vamos a la API a ver qué post se puede hacer por ejemplo uno que sea create como ven aquí me está pidiendo un body en este caso nos llevamos este body que está aquí solo para probar copiamos post primero tengo que copiar la url muy importante es otra API users sería sería API y quitamos todo esto quedaría así post body como ven esta que está ahí lo ponemos esta misma aquí pueden utilizar las variables del sistema por ejemplo en vez de poner Morpheus yo puedo poner aquí esto puedo hacer así y usar una variable del sistema cualquiera claro variable que coincida con lo que está esperando la API si no es un dato que está esperando la API igual te va a dar error ojo con eso muy importante el tema este en here se quedaría igual aplicación json y en el mapping en este caso tenemos que mapear estos datos que están aquí estos son los que tenemos que mapear para probarlos como respuesta a ver si lo quedó bien y el estatus sería 201 o sea que aquí esto vamos a pasarlo para acá para ahora mismo evitarnos esta rama que no es necesaria por ejemplo hacemos el post y en el mapping aquí solamente había que poner ahora name job id por ejemplo ya que no hace falta el data porque está entrando directamente sería el id quitamos un punto el otro dato sería el job job y el otro sería id y great el id está aquí el job job usd id job name para tener vamos a dejarlo aquí así name y great vamos a copiarlo para estar más seguro copiamos y ahí quedaría ahora vamos a copiar el nombre aquí para no estar seguro en vez de mail sería job sería name y aquí sería great bien ahora lo mismo hacemos aquí aquí sería el id se mantiene el nombre ya no es nombre es es name api y job api el nombre es name api y aquí sería job y y y y y y y y y así está bien y de api nombre name api y y bien ahí está perfecto y ahí quedó estatus lo guardamos igual le damos save le damos publish page y y vamos aquí nuevamente los mensajes es en este caso yo no estoy pidiendo datos o sea lo que le estoy enviando a la api que fue esto que les puse en el body en el este yo puedo hacer una pregunta un cuestión cuál es tu nombre tal y eso la variable la guardo como una variable en el sistema y la utilizo y se le envió a la api donde trabajas soy tal cosa la guardo con una variable de work y le envió y me va a volver lo mismo aquí le ponemos quitamos la etiqueta y le ponemos nuevamente la etiqueta y ahí se va a activar el workflow status 201 significa que está bien y ahí está veo todo lo que le envié como ven aquí pone el horario y todo y así quedaría en este caso recuerden que esto es una prueba sencilla lo básico de manipular una api siempre pueden testear y probar ojo muy importante siempre 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 tengan en cuenta analizar la api en postman mucho antes de meterse en un workflow o sea tienen que saber todos los datos que manejan que devuelve como los devuelve el estatus queda todas las veces queda por ejemplo ahora vieron que el estatus que estaba dando era un estatus 201 no es estatus 200 ya o sea ese estatus tiene que mapearlo en caso de que quieran ver si está bien la respuesta o no bueno chicos así quedaría los invito a probar todas las veces que quieran y en caso de tener dudas siempre pueden contactar con el soporte de hockey bot un saludo no así no no también